Pues ahorita vamos a ir a ver a lo que es el jaripeo, vamos a ir hasta por esta partecita Miren ya empezó la mera buena música, con la música de banda totalmente en vivo Ahorita vamos a tratarles de grabar un poquito de lo que es la música de banda El día de hoy va a estar Rancho Santa Rosa de Mero Cahuatache Guerrero Son ídolos, son fuentes de inspiración, no solo para mí, para cualquiera Al ver esas jugadonas me dije a mí mismo, algún día tendré mi ganadería, algún día tendré mi ranchito Se lo propuse a mi señor padre, me dijo, los sueños se cumplen cuando tú les eches ganas Tú eres el arquitecto de tu propio destino y dicho, hoy mi padre no está conmigo Primero de la tarde ¡Fuerta! Sí señores, estos son los toros del Rancho Santa Rosa de Ramón Lorenzo Puro Guerrero Este sueño se puede decir que nació junto conmigo el 23 de marzo de 1991 Y estos años son de experiencia y aprendizaje, pero con el rancho vamos por mucho más Señores, aquí están los toros del Rancho Santa Rosa de Cahuatache Guerrero Los toros del licenciado Ramón Lorenzo Cárdenas Los toros del Rancho Santa Rosa para ustedes ¡Fuerta! 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 Pues el día de hoy, el nuestro patrocinador de esta jugada, toros jinetes, animador, el grupo señores Y tú vuelvo a tocar tu puerta señor Tu hijo jinete Hijo corporal, tu hijo ganadero, silo 11 Es el momento en que mis ojos se miraron Te penetra el segundo hecho que me... ¡Fuerza! 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 Esta muy peligroso ese Toro y ahora llegamos a la breta, bichón Comprita, comenta, 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 comenta. ¡Bien refraga, bien refraga! Fue recoperta, levanta, comenta, joven. ¡Otra! Y se levanta. ¡Cribita con el cinturón! ¡Le levanta, bonita! ¡Se levanta! ¡Aplausos! ¡Porque no se encuentra el favor! ¡Qué sucede arriba! ¡Edo perdido el secado! Le levanta las manos y él se caerá arriba Pero el consorín después Y el toro sigue ¡Te reposa! ¡Te reposa! ¡Se va a hacer! ¡Se vuelve a ir! ¡Se va a salir en peligro! ¡Te volve a salir! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Inagraba la clase de esta jugada! ¡Aspenda de la jugada! Y vamos a realizar esta jugada señoras y señores Esta jugada 1-3 Corre por tu vida ¡Eso era el suelo, Andrés! Varias jugadas señoras y señores Lo mando por dar el suelo ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!